10 segundos 5 segundos para la inserción Vayan hacia una bomba y desármenla Sigan buscando las otras Troll listo y saliendo Localice unos kills Solo queda un enemigo Envío mi drone Conejito localizado Este edad está funcionando Defensores neutralizados Vensen los atacantes No, 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 no Debemos localizar una bomba Atención, el drone encontró una bomba 10 segundos y fuera Inserción en 5 segundos Vayan por la bomba y desármenla El CEDAX ya no está en nuestras manos El CEDAX está en nuestras manos Lanzo un drone de reconocimiento Equipo enemigo eliminado por los atacantes El CEDAX está en nuestras manos Protejan las bombas Recargando La plaga está desmarrada Paren asegurado Dio para invece a la Alge Zerruntare con el 1er 5 segundos y contando Faltan 5 segundos Posición de la bomba, segura Los atacantes localizaron una bomba, protéjanla La pared está siendo reforzada Dispositivo colocado Dispositivo colocado Dispositivo colocado Si se queda en esta zona, lo detectará el enemigo Dispositivo colocado Dispositivo colocado Dispositivo colocado Los enemigos eliminados.